Música Ay Dios mío Que tonta que estoy voy a hacer unas homelettes mi pelo como está primero a ir al médico unos gastos con esta pandemia primero el médico después esa mujer que me toda chanta de la violente todo gasto negocio malo enferma y ahora el pelo eso es ruina ruina a ver aló hola buenas tardes este es el salón de belleza si acaso usted habla con la violencia madame puti madame puti señora puti sabe que yo necesito una hora me dieron este teléfono aquí por Google y me lo dieron ¿dónde queda? ay esto acá está en la quinta región está en el jardín de Villa del Mar cerca de Conconcasa y llegando a San Antonio con la reja ¿cómo? eso mismo que escucho en el jardín del mar exactamente excelente excelente señora obvio bueno ¿con qué productos trabaja usted? ay maravilloso si queda estar quédate y quédate ah ya yo voy para allá usted me podría atender ahora tiene disponibilidad o tiene muchas clientas en la forma de pago en efectivo señora por favor es que yo vivo acá en jardín del mar fantástico lo espero lo espero el tiro no hay problema con el pago te contan que cuénteme es el salón que está al lado del jumbo ay casi tirándome al mall llegándome ahí donde están están los cuánto se llama todo el queso ah ya ni un problema voy para allá gracias viene me confirma si 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 lo espero ya gracias adiós adiós ay no lo lamento lo lamento lo lamento el huevito esperará pero yo necesito 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 ir a arreglar ya me voy me voy me voy ya ninguna cliente ya va a cortarse el pelo con quien nadie no sé qué hacer ya no tengo ni una de tanto las perias perias esta candela reculida que era editado a toda toda la media entera ay me quedaba hasta que voy a tomar mis clases de alobica weón ay que fatal me encanta la música me voy ay, 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 ay ay, ay, ay ay, me siento identificar por este tema con chingos malos ay, no, mi caballero que hace eso, güey ay, no, no ay ay, no, no ay ay, no, no ay ay, no, no ay, que terrible que me dio man, esta peluquería de mierda, güey, ni una clienta tengo los mejores productos, tengo todo la mejor, la mejor, la mierda, con las mejores, de todo ojalá que esta vieja, güey, que me que me llamó venga uy, ojalá está tan mal, güey ojalá que ojalá que llegue, güey, güey, ojalá la mierda, ojalá que llegue a porque no va a ¡Tash! ¡Ay! ¡Ah, me está golpeando! ¿Aló? ¿Quién es? ¡Me está golpeando, jalante! ¡Hola, buenas tardes! ¿Es el salón así? ¡Ay, bienvenida! ¡Aquí está en el salón más importante! ¡En esta región! ¡Madame Putita! ¡Ay, no me costó mucho llegar! ¡Qué hermosa! Usted me imagino que... ¡Ese cabello ya necesita... ¡No lo vas a rendir! ¡Estoy acervando! ¡Ha llegado! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, señora? ¡Pero es que a mí me fascinan las pieles! ¡Imagínate que esto me lo trajo mi marido de Europa! ¡De Bolivia! ¡Maravilloso! Y acabo de mirar... ¡Esto es a otro nivel! ¡No, mi amor! ¡Si es algo que me trajo mi marido de Milán! ¡Es que esto es piel! ¡Pierre! ¡A ver! ¡Hasta el olor a mierda de la animaltera! ¡Sí! ¡Es irreversible esto! ¡Qué estupendo! ¡Vos hacéis como usted! ¡Vuelve y vuelta! ¡No! ¡Me lo puedo sacar, no! ¡Pero obvio! ¡Se lo saco! ¡Gracias! ¡Carísimo! ¡Sí, sí! ¡Me... ¡Como... ¡8 mil dólares costó! ¡Oy, cagón! ¡Mucho dinero! ¡Esto ya me ha costado una fortuna! ¡Yo con esto imagínate pago la rueda de mi... de la bluquería, de mi departamento... ¡De todo el auto! ¡Con eso se compra el auto! ¡Maravilloso! ¡Vamos a dejar acá! ¡Pase por acá! ¡Deje la cartera toda! ¡No, no tengo mi celular! ¡No, no se preocupe! ¡Ay! ¡Pero hay que... ¡Pase el confort entrando! ¡Me con los dedos! ¡Pase no tengo agua cortada! ¡Pero tengo que chupar! ¡Pase el baño! ¡Pase el baño! ¡Pase el baño! ¡Pase el baño! ¡No hay confort! ¡Joder! ¡Este es que ya me he hecho! ¡Ojalá le gaste! ¡Porque le gasta! ¡A ver! ¡Ya la buquería! ¡Ah! ¡Chocura! ¡Tan nerviosa! ¡Bueno! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Que se ha ganado! ¡Que se ha ganado! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Bienvenida! ¡Puede sentarse! ¡No lo siento! ¡Gracias, mi amor! ¡Ojalá! ¡Un poco profunda! ¡Profunda! ¡Póngase cómoda! ¡Ay! ¡Vamos a ver por acá! ¡Eh! ¡Me imagino que usted quiera hacerse algún lavabo! ¡De cabeza! ¡De olla! ¡No sé de lo que sea! La verdad quiero... Cortarme las puntas. Creo que tengo un poquito dañado el pelo. ¡Jajaja! ¡Bastante dañada! ¡Y su vida como la tiene! ¡Jajaja! ¡Bien! ¡Bien amorosa! Puede... ¿Me va a lavar el pelo antes o me corta bien? ¡No! Yo prefiero primero hacer una observación y... Porque ese cabello está mal clagado. Lo siento como golpeado. Sí, porque... Lo siento... Como... Lo siento como que... No ha sido bien trabajado este cabello. Mira acá... Lo que le muestro acá... Es como... Como que estuvieran las puntas partidas. ¡Ah! ¡Pero está fácil! Y tiene las puntas cort... Y tiene las puntas cort... A ver... ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Te gusta mi look? ¡Ay! ¡Ya estuve mucho sano! ¡Punto rico! Esas frutas verdes... Ah, no. Es un balahatcher que me dice el pelo. ¿Un balahatcher? Un balahatcher. ¿Un balayatch? ¡Eso! Porque yo lo menciono más... Africanamente. Balantacher. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Señor! ¡Ah! Me parece... Ya, pero vamos a ver... Vamos al final lo dijo la pequeña Espinilla. Me parece conocida usted, señor. ¿Dónde ha trabajado, señora? ¡Ah! Usted está... Usted está mudándole mi... De mi forma de ser... De hacérlele. Prestarse elegancia. ¡Años titulara trabajando! Allá en Patronato. En Palumbo. ¿Palumbo? Sí, pues. Es que nunca ha ido a las peluquerías como... Como cadenas de peluquería. No, no es una cadena. Son varias peluquerías. No es una cadena. No es una jodería. Es que yo me atendía con el pato Araya. ¡Ja, ja, ja! Pero esa era... La era prehistórica, ¿no señora? Ya está muy allá. No, señora, no. Igual vuelo acá. Estamos acá en el mora. En Villa del Mar. En los jardines de Villa del Mar. En Villa del Mar, señora. Perfecto. Oye... Yo vivo en la torre al frente, la de Emilio. ¡Ah! En la torre... ¿Cuánto? El patio 5. ¡Ja, ja, ja, ja! No, señora. La torre al frente. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! A lo mejor necesita un masaje usted ahí. ¡Ay, sí! Estoy muy como una contractura. ¡Yo soy peluquera! ¡Además soy conmetológica! ¿Ya? ¿Qué tiene que ver con los masajes y la conmetología? Porque va todo excluido. Conmetología, con dermatología. Ya. También estudié ecología. Histología. Y todo lo que tiene ecología. Y yo creo que ese cuerpo necesita un pequeño masaje que va a ser regalo de mi padre. ¡Ah! Y hacemos lo del pelo entonces, ¿no? ¡Sí! Lo del pelo. Yo veo que las puntas... Aquí hay que cortar las puntas porque están bien destruidas. En comparación con la cara... ¡No se pone mal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, señora! ¡Tengo un dolor! ¡Ay, el dolor del alma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a empezar. Voy a ver un poquito cómoda cómo corresponde, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Está bien, Dios! ¡Ojalá quedaste! ¡Ojalá quedaste! ¡Ojalá quedaste! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Algo pasó ahí! ¡Ahí! ¡Que no se vea! ¡Ahí! ¡Que no se vea! ¡Ahí! ¡Para nada! ¿Quiero hablar? ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡No! ¡Todo perfecto! ¡Todo perfecto! ¡No! ¡No se me ocupe! ¡Está todo bien! ¿Usted tiene un problema por acá, ¿no? ¡Sí! ¡Eso va! ¿Siente? ¡Rájese! ¡Uy! ¡Acá tiene una contraindicación! ¡Ay, señora! ¡Acá tiene el tendón tomado, ¿ah! ¿Ya? ¡Ya ha tomado mucho, usted parece! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Acá usted tiene un problema en el tobillo, ¿ah! ¡Señora! ¡Para hacer mi hombro! ¡No! ¡Es que viene conectado el tobillo con el hombro! ¡Ah! ¡No! ¡Tranquila! ¡Ahora voy a hacer el terrestre de masaje! ¡Porque va a quedar muy cómoda! ¡Ay! ¡Tranquila, tranquila, tranquila, tranquila! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Ah! ¡Va a quedar maravillosa! ¿Y usted dónde hizo este curso? ¡Oh! ¡Yo ya hice un grande masaje! ¡Mierda! ¡Pero señora! ¡Pero señora! ¡Para que se la! ¡Pero usted! ¡Pero tranquila o panadera! ¡Listo! ¿Cómo se siente? ¡Mirame! ¡Muévase, muévase, muévase! ¡Muévase! 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 ¡Está tranquilita! ¡Está bien! ¡Me duele un poco! ¡Ya! ¡Ahora vamos a mirar este pelo! ¡Está bastante lastimado! ¡Ah! Yo creo que el día que es un corte, un balasherbes, hay que hacer un despunte! ¡No! Si yo creo que me corte las puntas! ¡Las puras puntas! ¡Las puras puntas! ¡No! Usted confía en mí porque siempre lo que no quiere usted le dice la puntita, la puntita y se van todo adentro! Y al final te dejan pelas. No confía así que ningún problema. ¡Deja la partera por acá! Por si me suena el teléfono. ¡Ay! El problema es que ¿sabe qué? ¿Ah? Yo me quedo dormida cuando me tocan el pelo cuando se relaja. ¿Se queda dormida? Ningún problema. Tranquila. ¡Ay Dios mío! Relájese. Este pelo está... ...almazado. Las puntitas, ¿cierto? ¿Se están viendo? ¿Ah? Mira, mira, mira para afuera que está lloviendo, ¿vale? Confierma, duerma, duerma. Estoy contándole las puntitas. ¡Perfecto! ¡Ay! Yo soy tan así teremética para trabajar. Una medida perfecta. ¡Ay! Está todo bien, todo bien. ¡Ah! ¡Pero que no quema! ¡Pero que no quema! ¡Pero que cierre estas puntas! ¡Ah! ¡Ya estamos listas! ¡Casi listas! ¡Ay no 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 no! ¿Está bien? ¡Listo! Miren, ni siquiera hemos terminado, ni me lo cuesta. ¡Perfecto! ¡Las puntitas! ¡Solamente las puntitas! ¡Miren que perfecto! ¡Señora! ¿Qué me hizo? ¡Pero qué es lo que me hizo las puntitas, pues! ¡Pero señora! ¡Yo tenía el pelo hasta la cintura! ¡Ella! ¡La chuche su madre! ¡Esa no es pendejo! ¡Ya la raje! ¡Todo que se le vean los pelos en el culo! ¡Esta weá! ¡El pelo todo quemado! ¡Mira! 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 ¡Esta weá! ¡Esta weá! ¡Mira esa weá! ¡Ay esa weá! ¿Cómo que usted te va a estar cortando el pelo? ¡Está ido confiando de mi malo! ¡No! ¡No me caí tanto weá! ¡Pero señora! ¿Cómo me deja el pelo así? ¡No! ¡Qué weá! ¡Que weá! ¡Que te me lleve pelos! ¡Abre la cabeza! ¡Pero señora! ¡Mire cómo me dejó el pelo! ¡Pero si te lo puedo arreglar! ¡Pues! ¡Fantástico! ¡Te puedo hacer una arreglo! ¡Te puedo hacer una decoración! ¡Mire! ¡Mire señora! ¡No! ¡No! ¡Esas son las pelas de acá de la axila! ¡No! ¡Señora! ¡Mire! ¡No! ¡No! ¡Se vale un problema! ¡No me pongan nerviosa! 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 hacer un color bonito, algo que tiene todo su rostro y ningún problema. Y así va a quedar perfecto. Ya. Decídase. ¿Me va a decolorar? ¿Qué va a hacer? Le voy a hacer una decoloración perfecto con una tintura que tengo española, que me trajeron en Argentina y... ¿Como el español o Argentina? Es como Argentina, como Riraño para Brasil. Un poco así la cosa. Pero yo le puedo abrir esas puntas y le puedo poner un color maravilloso con tintura carísima. Es carísima, sí. No, lo que yo quiero es que me arregle. ¡Mire cómo me lo dejó de corto, señora! ¡Mire! Que no está corto. Va corta su cara chiquitita. ¡Femenina! ¡Mire esa boca! ¡Mire esa boca! ¡Está justo para su rostro! ¡Mire! ¡Más encima tengo crecimiento! ¡Mire! ¡Pero qué confianza me va a dar usted! ¡Mire cómo tengo el crecimiento! ¿Está le confiando en mí? ¿Está le confiando en mí? ¿Usted me podría llegar al tono, señora? ¿Qué tono? ¡Sí, confiando! ¡No, señora! ¡A los tonos de las puntas! ¡Pero por supuesto! ¡Hay que bajar el color nomás, pues! ¡Mire! 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 ¡Inquese! 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 ¿Para qué? ¡Inquese! ¡Para bajar el color! ¡Señora! ¡Que no! ¡Ay, perdón! ¡Perdón! ¡No, no, no! ¡Ya sí! ¡Nada una cosa! ¡Vamos! ¡Yo le llegué al salón especial ya para que le laven el pelo! Y yo me lo salgo a la vez porque vea que mis propios maños y la propia dueña! ¡Todo lo va a mirar! ¿Me acompaña al salón del lavado de cabeza? ¡Vamos! ¡Pase! 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 ¡Ojalá que lo haya estado polenta! ¡No sé qué voy a hacer! ¡No sé qué voy a hacer! ¡Qué fatal, qué fatal! ¡Ay, por Dios! ¡Voy a sacar los medicamentos! ¡Voy estoy enfermo! ¡Los nervios! ¡Ya estamos listas! ¡Estamos listas de la muerte! ¡Está frío! ¡Se hace mucha fría! ¡Se vio la prueba! ¡Va a quedar maravillosa! ¡Yo no voy a dejarlo con un color pero rincuoso! ¿No hay problema? Sí, ningún problema. Y la tosca usted, señor. Uy, se va a quedar pero difícil. Ay, me puso el gorro al tiro. Sí, pero obvio. Todo preparado, todo preparado porque le voy a poner un color maravilloso. Así que le voy a preparar la mezcla porque yo trabajo con productos maravillosos. Así que... Ay, qué bueno. Todo exportado, todo exportado. ¿Cómo? Todo exportado más rápido. ¡Ay, esta gigante es maravilloso! ¡Muertísimo! ¡No! ¡Es un oxigenante perfecto! ¿Y tampoco arret? ¿Qué nada? ¡No! ¿Qué producto es? No, ese producto es un oxigenante súper bueno. ¡Huela! ¡Perfecto! No se preocupe, no se preocupe. Lo que pasa es que hay que cargar un poco el oxigenante. Listo. ¿Vamos a sacar los pelitos? No caí en la boca. Vamos, no. Si vamos a hacer un detallito pequeño. Algunas unas chicas que caigan, así como un rara flash. Suave. ¡Ay! ¡Qué pesta! ¡Ay, señora! ¡Qué dolor! No, no le duele. Lo que pasa es que se enreda, se enreda, se enreda. Hay una forma muy fácil de desenredar los pelos. ¡Ay, pero qué dolor, señora! ¡Por favor! ¡Ay, que dolor! ¡Perfecto, perfecto! ¡Perfecto, eh! Sí, eso son unas mechitas, unas cómodas, unas poquillas líneas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, vamos! ¡Ay, vamos! No, 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 pero ya no voy a ver. ¡Ay, ay, sí! ¡Ay! Pero es como que hay problema. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Veas a ser enredado! Y aquí un poquito, suavecito, vamos a grabar. ¡Ay! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, señora! ¡Qué dolor! ¡Ay, sí! ¡Esto para que caiga! ¡Esto a mi chica para que le caiga en el ojo! ¡Así le daba! ¡Veis! ¡Perfecto! ¡Unas cuantas mechas! ¡Su pelo va a quedar! ¡Pero flamante! ¡Flamante! ¡Wow! ¡Ay, señora! ¡Qué dolor! ¡No! ¡Se me le va a doler nada! ¡Ya, ponte que esto es rápido! ¡Es rápido! ¡Ahí está! ¡Ahí está la mezcla! ¡Perfecta! ¡Ahí está! ¡Pero flamante! ¡No! 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 ¡Esto pasado eso, ¡es listo! ¡Esto 10 años! ¡E .. ¡En ed, enике! ¿Y también en來到 y también en... ¡Se. ¡Cuánto tiempo me va a tener hoy bye científico? ¡Son 6 horas! ¿Tanto? ¡Seis horas! ¡¡Tanto! ¡Ja, mentira! Muy ¿No me va a quemar el pelo? No, pero ¿cómo se le va a quemar el pelo si esto es un producto, pero, maravilloso? Señora, ¿no me va a quemar el pelo? O sea, hola. ¿Vale, copiando de mí? Eh, no, pero... Mírame, observe, despide la persona de confianza que le he hecho tantas veces. Es cosa que me observe, mi sobriedad, mi simpsura. Estamos casi listas. Hay que darle calor, un momentito. Tranquila, tranquila. Relájese, ojalá se pudiera dormir un poquito. La nota como así, como tensa. Incluso tengo un sistema súper bueno para que se caliente el nudo esto. Le voy a hacer unos masajes. Voy a ver la teleserie, por mi. ¿Va a ver la teleserie? Ah, usted me va a hacer, ¿qué masaje? Y le hago un masaje con unas herramientas genésticas que tengo maravillosas. Así que, ¡todo aquí es maravilloso! Ah, ya. Así que, ¿tengo un problema? ¿Aquí? ¡Ay, señora! ¡Ay, me va a despertó! ¡Ay, me importa! ¡Ay, señora! Me va a llegar con cuento, yo ser mi casa. ¿Voy a llegar a mi casa? Ya, no, ningún problema. A ver, ponme nada. ¿Votas incómodas? ¿Quieres ver la teleserie? Sí, por favor, señora. Hay una teleserie muy buena que hace poco están dando, ¿ah? A ver. Ya. Mi bota suci del chen que se llama... Bota suci. Ya. Estas son las herramientas, buenísimas. ¿Qué es eso? Estas son para hacer masajes a los hombros. Es de pila con corriente, pero sin cable. ¿Cómo con corriente? Es con corriente, pero sin cable, con pila. ¿Con batería? Pero sin cable. ¿Cómo sin cable? Con pila, pues. Con pila, pero no tiene corriente. Sí, pero van incluidas la corriente. Y las cosas van a la corriente... Ah, o sea, usted lo carga, pero tiene corriente de electricidad. Sí, pero está sin cable, pero con corriente. Señora, pero yo tengo que ir con la cosa húmeda en la cabeza, ¿no me va a dar la corriente? ¿Cómo me va a dar la corriente? ¿Usted está confiando en mí? Eh... Aparte tiene cinco volúmenes. Nada más, no pasa de cinco volúmenes. ¿Qué? ¿Qué piensa del uno nomás, señora? ¿El uno? La moveré en el dos, que suavecito. Ya, ¿dónde está? A ver, pensé que me iba a dar la nueva. ¿Estás preparado? Ya. Número uno. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Cóndame la corriente! ¡Cóndame la corriente! ¡Cóndame la corriente! ¡Ahhh! 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 No puedo cortar la corriente! ¡Sí! ¡Ahhh! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya adesiste bien, señora! ¡Ay! ¡Qué es esto! ¡Ay! Solo que tenemos el número uno, el de la corriente! ¡Si mira la Claudia! ¡Si mira la Claudia! ¡Si mira Claudia! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Qué pasó! Ay! Nada, a través de su masaje y se relajo tanto! ¡Ahhh! Póngase aquí. Pase un poquito más. Yo he pasado por estas situaciones antes. No vamos. Le vamos a dar la neta. Pero este pelo que ya está casi perfecto. Le vamos a sacar el gorro. Tranquilícese. Tranquilícese así que ningún problema. Pero usted me tiene todo. Ya, ya, está aquí, va aquí. Las mechas están perfectas. El color está lindo. Va a quedar maravilloso. ¡Para que Dios! ¡Me quemó el pelo! Suena que fue como una espunta. ¡Me quemó el pelo! ¡No! ¡Me sale! ¡Me va a ganar! ¡Pero no! ¡Es lo que se lleva ahora! ¡Es como el detective Collas! ¡Una cañampa! ¿Qué voy a hacer? ¡Está profundo! ¡Mira así! ¡Pero qué! ¡Como que... ¡Está mal! ¡Está mal amichoso! ¡Pero mire! ¡Pero mire mi cabeza! ¡Cómo me voy a... ¡Pero usted! ¿Cómo va a ser ahí fuera? ¡La voy a levantar! ¿Y quién me va a levantar a mí? ¡Esta es la peluca natural del calecañón! ¡Calecañón! 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 ¡Esas que se usan ahora! ¡Esto se lo regalo y se puede ir con esto! ¡Mira! 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 ¡Mira que nadie ha visto en alguna parte! ¡Estafadora! ¡Sinvergüenza! ¡Ah! ¡No veo un daño! ¡Sinvergüenza! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú eres estafadora! ¡Ay! ¡Ya me siento estafadora! ¡Tú eres la doctora! ¡No! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Tú eres la vidente! ¡Jamás! ¡Estafadora! ¡Tampoco! ¡No! ¡No! ¡No estás vendiendo rifas! ¡Jamás! 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 ¡No te voy a pagar nada! ¡Te voy a pagar nada! ¡Te voy a pagar nada! ¡No me voy a pagar puñalte! ¡No me voy a pagar puñalte! ¡No me voy a pagar puñalte! ¡Sinvergüenza! ¡Ay! ¡Esa puesta concha su madre me volvía a cagar huela! ¡¿Qué voy a hacer huelcio?! ¡¿Pero qué?! ¡Pero usted sabe chiquillero! ¡Igual se le quito el abriguito de 8 mil dólares! ¡Susy Lamarque nunca pierde! ¡Ja! ¡Igual lo acabé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow!